Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia y el día de hoy les traigo una rutina para tonificar abdomen que durará 10 minutos, en la cual vamos a estar haciendo 10 ejercicios que durarán 60 segundos cada uno. ¿Todo listo? Bueno, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aunque esta es bastante intensa. Te mando muchos besos y te veo en el próximo video, Emilia Tugger. Bye.